Ya tu sabes ma, marroneo de verdad, viste, si quedes ubicándote, no estoy fácil, Rafi, sin piedad, ya tu sabes como los tiempos antes, abusador, la bestia, el genio, aguántate de esto, aguántate de esto, aguántate de esto, nos fuimos. Mi senario deja de caer la estillería, que yo voy a poner la palabrería, mera, vamos alejando de sanganería, y si me vuelvo encima, mala mía. Mi senario deja de caer la estillería, que yo voy a poner la palabrería, mera, vamos alejando de sanganería, y si me vuelvo encima, mala mía. Que tú te creas que ya no me pedías, si tu papá le querías que yo tirara la mía, Gabi le dijo que no toques la trompeta todavía, que seré como una luna llena, pero por el día, nana, yo te siento fría, si tú quieres yo te tomo la temperatura al día, vamos alejando la abladuría, que cuando tu viva ya yo venía. Mi senario deja de caer la estillería, que yo voy a poner la palabrería, mera, vamos alejando de sanganería, y si me vuelvo encima, mala mía. Mi senario deja de caer la estillería, que yo voy a poner la palabrería, mera, vamos alejando de sanganería, y si me vuelvo encima, mala mía. Más concentrado que un galón de múcula, en tu mente yo soy la brújula, la llana la cuda le duela, tu ves brújula, y de este género la yugula. Dale, abre la cuenta de tu mierda cuando te estoy duro, porque me digas como se siente, yo puedo hacerlo de tenerlo hasta diciendo, si Dios muere ahora lo haría por siempre. Mi senario deja de caer la estillería, que yo voy a poner la palabrería, mera, vamos alejando de sanganería, y si me vuelvo encima, mala mía. Mi senario deja de caer la estillería, que yo voy a poner la palabrería, mera, vamos alejando de sanganería, y si me vuelvo encima, mala mía. Y yo aquí es el nombre que me artifica, genio lo que la letra es ingenua Pensaron que estaba apagado, acabado, que la pórpora se me había mojado Se equivocaron porque flotaron, mi lámpara mágica y el genio despiertaron Dale rápido, no me marroneo, que yo voy a poner mi palabrero Me llenaron a dejar de caer el estirio, que yo voy a poner la palabrería Mera, vamos alejando de sandanería, y si me volvo encima, mala mía Me llenaron a dejar de caer el estirio, que yo voy a poner la palabrería Mera, vamos alejando de sandanería, y si me volvo encima, mala mía Ya tú sabes, bien pesado, el rey del marroneo, marroneo del lado, oíste Mercenario, y yo, Winso G, la leyenda, el palero pronto Y recuerden, que en una gota de océano, hay más sal que en un río completo